Asunción Music, la web más taquillera del Paraguay Te busqué en mi auto loco a las seis Llevaba un rap muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Me dijiste mirándome extrañar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos tus vídeos, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, ¿qué tal si la vamos a pasar mejor? Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar, que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la ruta que va al sur Puede ser más rápido, te dije mirándote salto Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos tus vídeos, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Hey, hey Amor si estás, no ganas ni más ¿Por qué no te debistes en la puerta de atrás? Si te da igual, te escala mi fran Esta noche muy siempre dices que no ya está No puedo parar, yo no aguanto más Me siento imparada con tu puerta de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos tus vídeos, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor